Cuando interactuamos en el mundo de la vida cotidiana con nuestros semejantes, nuestra energía interactúa con la de los demás, recibimos algo de ellos y ellos reciben algo de nosotros. Ese intercambio de filamentos es lo que debe ser rezanado, y solo una buena recapitulación es capaz de hacerlo. Al recapitular y anular comandos no deseables, es posible modificar nuestra estructura básica y moldear a voluntad nuestro carácter. Solo así se logra uno deshacerse de repeticiones inconscientes, solo así es posible prevenir el ataque de enfermedades que quizás estaban programadas como parte de la herencia de nuestros ancestros. Una buena recapitulación no tiene límites, puede llevarnos hasta el momento de nuestro nacimiento y aún más allá. Para los guerreros, la edificación del cuerpo energético es una obra de arte que normalmente toma toda una vida para ser completada pero requiere de energía. Por eso, ellos son tan escrupulosos con todos los aspectos referentes al ahorro de la energía. El potencial de cada ser humano incluye todas las capacidades de un guerrero, es tan solo una cuestión de activarlo. Todo empieza con un acto inicial de voluntad, al proseguir fielmente con los recuentos de nuestras acciones, uno logra revivir el vínculo con el espíritu. Desafortunadamente el factor principal es la disciplina, y hasta la más simple decisión para cambiar requiere una cantidad extra de energía. Por eso, la mayoría de la gente no está siquiera en condición de proponérselo. En cuanto se les dice que tienen que reevaluar aspectos del mundo con cuáles están más encariñados, dan la media vuelta y dejan el asunto para otro día. Si conseguimos resolver el problema de la energía, ya dimos el gran paso y la recapitulación es la manera de recuperar nuestra propia energía. Pero, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar el precio? La recapitulación debería ser el ejercicio principal de nuestras vidas.